Hola amigos, vamos a hacer un detto, pero voy a esperar a Julieta, es que se está peinando y si se sucede con su... Sí, mira, mira, espalda, mira, voy a subir a un árbol, este está ya bien alto, si ven Hay que bajar ¿Será Julieta? ¡Ay, es ella! ¡Nos vamos a chocar! No sabía andar en mi bicicleta tan grandota, pero ahora sí saben que se movió algo, es que fue yo, es que me caí en algo, ¡ah! ¡Está! ¡Nos es un detto! ¡Mande! ¡Ya voy! Sí, tú graba, ven, lo haces así, ojo, no he parado, no he acostado, ok Hola amigos, ¿qué estamos? ¿No la cortaste, Julieta? Así que adiós amigos, que yo les dije, ya voy, así que pronto otra vez